Amigos, todavía no llegamos al lugar donde vamos a pescar y miren ¿Qué onda con este camarada? ¿Qué tal mis dementes? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí amigos, venimos el día de hoy o este fin de semana a pescar agua salada. De hecho va a ser la primera vez que voy a meter el kayak aquí. Nunca lo he metido en agua salada, no había tenido la oportunidad. Y vamos a pescar amigos, esta zona que digamos es la desembocadora del río. Mira, acaba de brincar una lisa por allá. Esta zona tiene aquí muchos manglares, así como estos que se ven por aquí. Así que pues vamos a probar el día de hoy. Hoy vamos a estar pescando de orilla, de kayak y si se puede también en embarcación un poco más tarde. A ver qué tal nos va el día de hoy mis amigos. Denos suerte. Nos vemos. Bueno amigos, oficialmente es la primera vez en este kayak en agua salada. Vamos a ver cómo nos trata. Vamos a ver amigos, vamos a explorar primero esta zona que es una zona de manglar. Allá hace rato estaban tirando. Y pues nada amigos, este es un río que es la desembocadura. Allá donde se ve está la escollera que normalmente pesco. Pero ahorita vamos a explorar acá. Quiero pescar esta nueva zona a ver qué le podemos sacar. Primera vez amigos, en agua salada. La verdad tenía muchísimas ganas de probar esto. Esperemos que los peces se puedan dejar para poder presentarles un video bueno. Un video interesante pescando. Traigo ceñuelo y traigo carnada, así que de una u otra forma tenemos que sacarle peces a este lugar. Vean eso amigos, se ve especial. Ah, pero no tiene mucha profundidad. Sí, no, aquí estoy viendo el suelo. Pero este lugar va a ser bueno amigos si sube la marea en un rato más. De mí se acuerdan. Vean nada más amigos. Todos esos manglares están buenísimos, pero ahorita el agua está muy baja. Aquí donde estoy tiene un metro y ahí alcanzo a ver ya el fondo. Así que va a estar difícil que haya peces aquí. De todas maneras, déjenme darle un recorrido. Y si no, miren, ahí hay otra isla y ya tenemos más manglares. Oigan amigos, aquí está bastante bien. Ahí hay dos metros de caída. Aquí ya, miren, aquí estoy prácticamente rozando la arena. Pero aquí se ve otra caída alrededor de esto. Qué bonito lugar. Ahorita no me traje el dron amigos, como es la primera vez. No me lo quise traer aquí para ver más o menos, tantear la situación. Pero ya veo que está bastante calmado. Así que tal vez ahorita regrese por él y grabamos por aquí. Porque está precioso aquí este lugar. Siguiente parada, amigos, porque allá está muy bajo. Nuevamente es otro buen lugar, pero cuando suba la marea. Aquí ahorita estoy viendo que pasan lanchas. Aquí si es que pasan, tiene que haber buena profundidad. Estoy casi seguro que estos... Oh, ¿vieron eso? Ahí brinco algo, amigos. Y creo que fue un macabril. Esos macabiles están buenos para pelear. Tienen fuerza, a pesar de ser pequeños. A ver si de casualidad se deja. Uh, me quitó el camarón, ¿qué les dije? Allí andaba. Lo alcanzé a ver que brincó. Ah, no, amigos, aquí sí. Allá estábamos a medio metro. Aquí ya lleva uno y medio. El detalle es que por aquí pasan lanchas. Tendría que ponerme de una erilla y tirar hacia el centro. Pero puede ser un buen lugar. Pinta muy bien. De hecho, miren, esta punta creo que sí está en agua profunda. Esta no. De aquí le estoy viendo la arena que va y rebota ahí. No está nada mal aquí, amigos. De hecho, voy a acercarme aquí. Y aquí nos vamos a detener con este. Miren, toda la corriente viene hacia acá y viene y rebota aquí en este árbol. Todos estos árboles son buenos. Nada más que, como les digo, llegamos ya un poco tarde y alcanzamos la marea, pero ya baja. Pero nada más subiendo la marea, vean, todo esto, ahí se alcanza a ver ramas y basura que está detenida. Es porque todo esto aquí debe tapar el agua. Vamos a ver. Ahí está amigos, el primero ¿Qué es? Oh, es un Sí, es una de estas Mogarretas, no recuerdo exactamente Cómo le llaman, pero bueno, vean nada más Nuestro primer Pez oficialmente de agua salada Amigos, qué chulada Vean esto, no recuerdo exactamente El nombre, ahí sí, ustedes lo conocen Ya saben siempre en los comentarios Escríbanlo por ahí amigos Qué bonito pez, déjenme tomar la foto Porque este va a ser el del recuerdo Ya nada más Pececito, le di un Jaloncito, no tan bueno Amigos, pero lo que estoy pensando Es que seguramente muchos de estos son los que andan aquí Voy a hacer unos cuantos tiros Más con carnada, y si no Ahorita nos vamos a seguir moviendo, pero bueno, ya salió El primerito, con este nos estrenamos Adiós amiguin Ahí se fue Algo que me gusta hacer es esto amigos Poner un poco de carnada, porque la carnada La atacan, pues prácticamente Todos los peces que andan aquí en agua salada Entonces, lo que voy a hacer es tratar de buscar Si solamente hay de esos Pues, ni para qué, si de repente sacamos A lo mejor un pargo, o otra Especie diferente, entonces sí vamos a probar Los señuelos, me gustaría mucho estar Casteando ahorita aquí, pero les digo El nivel, ahorita nos tocó bajo Otro más Además de que es igual Ah, no, miren, otra especie Diferente Pero también es muy similar Al de ahorita, ve nada más Están pequeñitos, ¿no? Entonces Ahorita los vamos a dejar en paz Amigos, porque esos están pequeñitos De hecho, este lo podríamos usar Muy bien de carnada Pero como fue el segundo Atrapado desde mi kayak Le vamos a perdonar Esta vez la vida Te salvaste, ¿eh? Háblale a tus abuelitos ¿Escucharon eso de aquel lado? Vamos a hacer unos últimos tiros aquí Y me voy a mover Y me voy a anclar allá Y de allá tiramos Hacia el lado contrario De este manglar Ahí está ¿Eso fue? Ah, no Ok, miren, ahora sí Este ya es un parguito Está pequeñito Pero eso nos indica, amigos Que ya van a empezar a comer O que ya andan por aquí En la zona Ya nada más Miren, ahí brinco otro Un parguito de manglar Un parguito de manglar Dio la vuelta Así como hace rato Pero a toda velocidad O sea, le valió Que ya estuviera aquí En verdad que a los rancheros Les falta un poco De educación Vial, marina No sé cómo se le llama Educación De navegación Porque sí le valió Pero la ventaja Es que este kayak Es muy estable Si me empieza a mover Aquí con las olas Pero si trajera Algún otro kayak Seguramente Sí me hubiera movido Sin problema Bueno, amigos Míos Pues esa zona Se ve bastante buena Porque ahorita Andan un montón De lizas por aquí Brincando O sea, que hay alimento Pero de sobra El detalle es que ahorita Está bajo en la marea Así que me vine Hacia acá A nuevamente La desembocadura De este río Y estoy viendo Que aquí hay zonas Interesantes, amigos Bueno, amigos Pues ya me bajé Vean nada más Estas piedras Están bastante firmes Por eso me animé A bajarme Y también no crean, eh De todas maneras El chaleco No me lo voy a quitar En caso de que me llegara A resbalar por aquí Bueno, como quiera El kayak ya está asegurado Lo levanté casi a la mitad Así que no se va a mover de ahí Pues vamos a tirar, mis amigos A ver si podemos encontrar algo Alrededor de estas piedras Como les digo No se alcanzan a ver De ahí empieza Porque ya va la corriente Y después estas piedras Continúan Más o menos Hacia allá Como unos 10 metros Todavía bajo el agua Mis amigos Entonces Pues vamos a pescar, amigos A ver si le podemos sacar Unos cuantos peces por aquí Todo con la debida seguridad Vamos a aprovechar Un poco el día De esta primera salida En agua salada Cuando voy a pescar Anzuelos Pero así Ese muro o piedra Que está ahí Se ve perfecta, amigos Una de dos Perfecta para atorarse O perfecta para que Viva un pez ahí Uh, sí, sí, sí Pues sí viví un pez Ya nada más Apenas iba cayendo Les habla el amiguito Pues sí, amigos Sí había Déjenme tratar de buscar Algo mejor Como les dije antes Estoy poniendo ya Un anzuelo un poquito Más grande Para tratar de evitar Que los peces pequeños Puedan agarrar Por ahí la carnada Vamos a ver Empezamos bien Primeros tiros Y ahí estaban los peces La razón por la que Estoy tirando primero Aquí, amigos Es porque, miren No sé si se alcanzará a ver Pero toda esta corriente Que viene de acá Viene y rebota En estas piedras ¿Qué quiere decir? Que tal vez los peces Están aquí esperando Que la comida venga En este sentido Y poder agarrarla Entonces lo que hago Es tirar hacia la corriente Para que venga Arrastrando el camarón Simulando nuevamente Que estuviera vivo Esa es la clave, amigos De pescar con este tipo De carnada Solo que hay que estar Muy, muy al pendiente Porque si te descuidas Poquito Vas a atorar Por ahí El arreglito Que traes puesto ¿Vieron cómo salió? Ahí se me atoró Pero gracias a que Tiene muy poco peso Solamente le dejas De aflojar un poco Y este se cae Y lo vuelves a sacar Más rápidamente Más rápidamente Mira más Estos son los que andan Por ahí comiendo Comaredita Se me hace Que te vamos a tener Que aventar de carnada Imagínense Que lo aviento así Y se me agarra Un pescadote aquí abajo A ver Cuán suerte La verdad Si la pesca Estuviera un poco mejor Amigos Más activa Si pondría Esta carnadita Venga nomás Salvaste Vamos a probar Por este otro lado Amigos Aquí el detalle De este De este otro lado Es que hay que tener Más cuidado Porque la corriente Viene hacia acá Entonces Si nos descuidamos Un poco La La sola La corte Uh Vente 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 Este si es un parguito Ok Apenas les estaba Explicando Lo que íbamos a hacer Nada más Chulada de parguito Otro parguito De manglar Mirenlo Cómo se pone agresivo ¿Me quieres morder? ¿Me quieres morder? Definitivamente amigos Los peces Se acaban de mover Al lado Donde está llegando La corriente Imagínense Que la corriente Está pegando Justo A las piedras Donde Ellos están escondidos Entonces Lo único que está pasando Es que mi camarón Viene hacia ellos Lo agarran E intentan mover Y ahí es donde Los estamos ganchando Ahorita déjenme Tratar de sacar Otro pargo Para explicarles Una técnica muy fácil Para sacarles de ahí amigos Porque hay que tener Mucho cuidado Porque fácilmente Nos pueden atorar Por ahí Perder la captura Y aparte perder Por ahí nuestro arreglo Y lo peor Es que perdemos Mucho tiempo de pesca Amigos Mientras estamos Amarrando otra vez Pues es un show Entonces hay que tener Cuidado aquí Cuando pesquemos Pargos en las piedras Como este tipo Mira amigos Mira amigos Cuando el pargo Cuando el pargo Siente o ve Las piedras Automáticamente Quiere meterse ahí Vean Ahí está Automáticamente Quien te quiere meterse ahí Entonces El detalle Con la pesca De los pargos Es que cuando Los pesquemos en piedras Hay que sacarlos rápido De ese tipo de lugares Porque si no Se meten Y no vas a perder Este es uno Pequeñito Vean nada más Pero si fuera La mamá La abuelita De esto Hay que sacarlo Rapidísimo De ahí Porque si no Te va a enredar Y te va a romper La línea Sin ningún tipo De problema Ahí te vas Amiguito Habla A tu abuela Tiene que andar Por aquí Amigos Aquí tiene que andar La abuela De ese De ese amiguito Bueno mis amigas Por aquí Vamos a dejar Esta primera parte De esta primera vez En kayak La verdad Me sorprendió Porque está más tranquilo De lo que yo pensaba Yo pensé que iba a batallar Mucho con el oleaje Con la corriente Que sale aquí al mar Pero la verdad Súper bien El kayak Se comportó bastante bien Yo creo que incluso Batallo más para remaner En la presa Que lo que he batallado Aquí amigos Entonces espero que el video Les haya gustado Dejen por ahí su like Suscríbanse Y apóyeme compartiendo Este video En este momento Lo termino amigos Porque voy a intentar Otra técnica Que les voy a tratar De explicar En un video completo Exclusivamente dedicado A eso Así que Vamos a ver Si funciona mis amigos De todas maneras Pendientes Porque seguramente Vamos a sacar Más de un video Pescando por acá En Agua Salada La primera vez En el kayak Mis amigos Dejen su like Por el demente Que ya se estrenó Por acá en Agua Salada Muchas gracias Por haberme acompañado En un video más Y nos vemos en la próxima Amigos pescadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!